Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Orieta Rojas. Esta es una iniciativa del IPCIM, la que llamamos Escuela para Padres. Está dirigida a todas aquellas personas que están interesadas en la crianza de sus hijos. El tema de hoy es tecnología. ¿Será la tecnología un aliado o un enemigo de sus hijos? Por tal razón, les invito a compartir esta transmisión para que otras personas puedan aprovechar. Vamos a estar acá alrededor de 20 a 25 minutos, por lo cual les animo, si ustedes tienen a bien hacer alguna consulta, pueden hacerlo y con todo gusto se les va a estar respondiendo, sea durante la transmisión o al final de hecho. El día de hoy me acompañan mis compañeras Andrea Blando y Cindy Castro, a quienes les cedo la palabra. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotras es un verdadero placer el poder gestar este tipo de actividades y a poderles acompañar en esa maravillosa labor que es la crianza de los hijos, sean niños, sean adolescentes. Sabemos que nosotros los padres, madres de familia, personas encargadas, siempre estamos pues a la espera, ¿verdad? De recursos, herramientas que nos ayuden a hacer esta labor de forma mejor y que el resultado sea efectivo. Les cuento que tenemos un PDF, el cual pueden descargar con información sobre el tema en la parte de comentarios, ahí aparece el link y ahí lo pueden descargar. Pues bien, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Sabemos que las circunstancias actuales en la cual la tecnología ha tomado una perspectiva interesante, importante, donde ha sido necesaria utilizarla en un nivel superior a como se utilizaba en tiempos pasados en cuanto a lo que se trata de lo que es la enseñanza y sabemos que nuestros hijos, niños, adolescentes, invierten buena parte de su día frente a la pantalla, haciendo trabajo, sobrecibiendo clases de forma virtual. Sentimos que es parte importante el poder balancear el trabajo de este tipo con lo que es el propio desarrollo del adolescente o del niño, por lo cual queríamos desarrollar el tema en esa área. Quisiera preguntarles, compañeras, ¿cómo pueden balancear los padres de familia? ¿Cómo pueden apoyar el desarrollo integral del niño, adolescente, de tal forma que no afecte ese proceso de desarrollo, de crecimiento, siendo que están tantas horas frente a la pantalla? ¿Findi? Bueno, es importante tener presente que el ejercicio de los padres de familia debe orientarse siempre es el crecimiento y desarrollo integral de los chicos, ¿verdad? Lo prioritario ahorita en la situación que nos encontramos a nivel pandemia, pues que ha implicado aislamiento y que también ha implicado la ruptura de procesos que naturalmente se cumplían en los niños y adolescentes, pues es tratar de rescatar, ¿verdad? La parte de la socialización, del ejercicio físico y de todas aquellas actividades que favorezcan el desarrollo integral de los chicos. Como bien lo decías, el uso de la tecnología, pues ahorita es una necesidad y no podemos obviarla, ¿verdad? La tecnología, pues se ha maximizado en materia de educación, el uso de ella se ha maximizado en materia de educación, entonces el balance estaría en reducir el tiempo que se utilizaba para el ocio y tratar de buscar estrategias alternas que favorezcan el proceso de ocio, distensión de los chicos, pero que no implique siempre la tecnología, ¿verdad? Porque esto podría llegar a generar un desgaste, o bien la tecnología convertirse en un estímulo adverso, ¿verdad? O bien generar dependencia, entonces creo que la lógica iría en poder hacer este balance en cuanto al tiempo de uso. Sí, claro, creo que también para agregar un poquito a lo que menciona Cindy, debemos de ver en este momento la tecnología como una oportunidad para el aprendizaje y la socialización, ¿verdad? No podemos verla como un enemigo total, no podemos decirle a los chicos y a los más pequeños y a los adolescentes, cero tecnología, porque no tienen otro medio para poder estar en contacto con sus escuelas o con sus amigos. Creo que es importante mencionar aquí cuatro puntos también, y el número uno es el ejemplo de los padres en la gestión de la tecnología, porque muchas veces le decimos a los chicos no pantallas y nosotros estamos sumidos, ¿verdad? Como dicen, muy pegaditos a las pantallas. Llámese teléfono, llámese tablet, llámese computadora. Entonces, por ahí debemos de iniciar. Creo que el ejemplo es fundamental, ellos van a copiar lo que nosotros modelemos, entonces ese es un punto. Número dos, también, creo que es importante educar en la tecnología. La educación es básica en todas las áreas, pero la tecnología no escapa a esto. Nosotros, aparte de dar el ejemplo, debemos también orientar, conversar con ellos, los pros y los contras, de estar frente a una pantalla. Otro punto, ¿verdad? No menos importante es que las pantallas duerman lejos. Las pantallas no deberían de dormir en la habitación de los niños, y mucho menos si son muy pequeños, ¿verdad? Porque no tenemos el control. Todavía no estoy diciendo que sí en un adolescente, pero los adolescentes tienen tal vez la capacidad de autorregularse si han sido educados en la tecnología. Y otro punto también es, como lo decía mi compañera Cindy, es brindar y buscar opciones. No es, no estés con una pantalla, es veamos a ver qué hacemos en familia. Te doy opciones de recreativas, ¿verdad? De deporte. Sentémonos a pintar, a cocinar, hagamos otras cosas. Involucrémonos también con los niños y los adolescentes para que las actividades no sean necesarias, las pantallas no sean necesarias en las actividades. No estaría de mal ver una película en familia, aunque estamos de frente a una pantalla también, pero al menos compartimos y podemos tener un espacio donde podemos conversar sobre el tema de la película, estar más unidos como familia. Entonces sí considero importante esos cuatro aspectos, pues tomarlos en cuenta, sean niños o sean adolescentes. Creo que no te escuchábamos, Ori, pero me parece que tienes un problemita ahí técnico. Entonces. No te oímos bien en ti. ¿Estás muteada? Tal vez. Si no continuamos, mientras tanto, Cindy, y yo conversando con respecto a lo de la tecnología, ¿verdad? Hablábamos, Cindy, también de qué recomendaciones podríamos ofrecer a los padres de familia. Ahora sí, yo creo. Oye, María, estas cosas suceden cuando estamos en vivo. Bueno, aprovechando el corte que se nos dio en este live, quería recordarles a aquellas personas que nos han unido. Estamos desarrollando el tema sobre la tecnología, si es un aliado o es un enemigo de sus hijos. Precisamente estamos conversando sobre aquellas actividades que se pueden desarrollar a partir del no uso de una pantalla o de una tableta, sabiendo que los estudiantes en estos días, ¿verdad? Para niños y adolescentes están invirtiendo mucho, mucho tiempo adicional por el tema de la academia. Sin embargo, como decían tanto Andrea como Cindy, debemos tomar en cuenta acciones que generen ese apoyo para el desarrollo del buen crecimiento, un crecimiento integral en nuestros hijos. Les recuerdo compartir esta transmisión para que otras personas interesadas en el desarrollo de sus hijos de forma adecuada lo puedan aprovechar. Y bien, continuando con este tema, sabemos que hoy en día, ¿verdad? Como decíamos al inicio, la tecnología está siendo esa herramienta vital para lo que es el proceso académico. Y quería preguntarles, compañeras, ¿cuáles son aquellos recursos, cuáles son aquellos consejos que podríamos dar a los padres de familia para que puedan apoyar o supervisar, generar recursos positivos para que ese aprendizaje se dé de forma adecuada? ¿Cuáles son aquellas condiciones en las cuales deben estudiar nuestros niños, nuestros adolescentes para que ese aprendizaje se dé en una forma correcta? Claro, bueno, punto número uno y considero más importante para lo que es el aprendizaje en sí, necesitamos que el niño o el adolescente se desenvuelva en un ambiente emocionalmente sano, estable, ¿verdad? Ese es el punto número uno. A un lado, la tecnología, ese es el punto más importante. Ahora bien, como padres, ¿qué recursos podríamos ofrecer? Bueno, un lugar ventilado, un lugar iluminado, ¿verdad? Preferiblemente que el lugar donde ellos estudien o tengan sus clases sincrónicas o que hacer sus trabajos no sea la habitación, porque el sacarlos también, ¿verdad? Y lo hemos hablado en otros live, el sacarlos de ese lugar donde ellos descansan, ¿verdad? Es muy importante para que ellos respiren otros aires y que no asuman que el lugar donde descansan también es el lugar donde estudian. Entonces, si es posible, porque también sabemos que hay lugares donde no es posible, en la medida de facilitarles un espacio para que ellos puedan tener ahí sus herramientas. Evitar distractores, muchas veces están en lugares muy cerca, pues, o de calles o de ruidos, ¿verdad? Entonces, los distractores o tienen el teléfono cerca, están con la pantalla y con el teléfono y entonces les suena el teléfono y entonces ya dejo de poner la atención al propio porque me parece más importante lo que acaban de publicar en YouTube o lo que me acaban de postear un amigo o lo que dice en Instagram, ¿verdad? Porque así es, así somos, inclusive nosotros como adultos, ¿verdad? Estamos atentos a la tecnología y el teléfono se ha vuelto hasta una extensión nuestra. Mira, ya usted sale a la calle, lo primero que busca es llevar el teléfono, ¿cuándo antes? Pero bueno, ahora es parte de nuestra vida. Entonces, sí consideramos importante, pues, también que el estudiante durante ese proceso tenga pausas activas, por eso normalmente los horarios están diseñados para que puedan ellos moverse, estirarse. Entonces, no significa que durante ese tiempo vayan a ir a jugar play los 15 minutos, ¿verdad? Porque igual quedaríamos en lo mismo, estarían expuestos a una pantalla, pero sí por lo menos el moverse, el estar activos, ¿verdad? El poder respirar, el poder ejercitar un poquito porque necesitamos movernos. Inclusive hay estudios, ¿verdad? Ya que han demostrado que la obesidad que trae tanto la adicción a las pantallas, pues, está incrementando y cada día más. Inclusive la motora, ¿verdad? La motora gruesa, la motora fina y todas estas, pues, destrezas que se necesitan, se han visto afectadas por el exceso de pantallas. Entonces, sí considero importante algunas de estas recomendaciones. Compañera, Cindy, ¿podría agregar tal vez un poquito más? Sí, yo creo que también el aprovechamiento gira en torno a hacer un uso efectivo del tiempo sobre el recurso tecnológico solicitado, ¿verdad? Para el alcance de los objetivos académicos. Si el profesor está trabajando en la plataforma Zoom, por ejemplo, y se les dice a los chicos que trabajen en Word, ¿verdad? Que esa sea la herramienta que utilicemos, sino de forma paralela, como mencionaba Andrea, el Instagram, el Facebook, ¿verdad? El WhatsApp, porque esto genera saturación. Entonces, yo creo que el aprovechamiento está en la focalización, ¿verdad? En la medida en la que logremos que los chicos pongan su atención y el recurso que se les está solicitando en ese momento, eso va a maximizar la atención. Y obviamente esto va a favorecer el cumplimiento de los objetivos académicos. Muy bien, me parece excelente esas recomendaciones. Quería recordarles a las personas que nos están observando, pueden hacer sus preguntas, las mismas serán respondidas durante este live o al final del mismo, igual compartir, animarles a compartir la transmisión. Pues bien, sabemos, estamos en un periodo de aprendizaje igual, igual de los padres de familia. Estamos en un proceso donde la tecnología es parte de nuestras vidas, desde lo que es calentar un café, acceder a la clase. Estamos teniendo inclusive oportunidades diferentes. Ahora los estudiantes, de acuerdo a lo que estamos viviendo en la mayoría de los colegios, sino en todos, ¿verdad?, a nivel nacional, el tiempo que invierten ya no está el tiempo de traslado, sino que ese tiempo se puede invertir, qué sé yo, en conversar un ratito más a la mesa, levantarse un poquito más tarde. Sin embargo, no todo ha sido tan tedioso, ¿verdad?, y ha habido también oportunidades positivas. Ese tiempo adicional que se ha generado por los no traslados a las instituciones podría emplearse, como dicen Andrea y Cindy, en el compartir en familia, poder tomar tiempos de desayuno, qué sé yo, o compartir padres e hijos al lado de su clase, apoyándoles inclusive cuando están ahí con ellos. Este tiempo tecnológico que estamos viviendo, que están viviendo los adolescentes, los niños, desde hace mucho, pero ahora de una forma maximizada, abre también las expectativas de los padres, qué puedo hacer yo para supervisar, dónde están, qué lugares están accediendo mis hijos, qué lugares están visitando, qué sitios serán oportunos para que ellos puedan tener. Sabemos que tienen el mundo en sus manos, ¿verdad?, solo en un clic tienen la tecnología, ellos están ahorita conectados, ¿verdad?, en la pantalla, inclusive desde los más chiquitillos hasta los más grandes. Pero, ¿cómo puede un padre de familia estar seguro que están accediendo a lugares que les va a generar, les va a aportar recursos y conocimiento positivo, que enriquece, que da valor a sus vidas? ¿Habrán opciones, habrán recomendaciones que ustedes puedan ofrecer a estos padres y madres interesados en que este desarrollo se dé de forma correcta, que estén, que haya algún control sobre lo que ellos están accediendo? Bueno, si bien es cierto, debemos tener presente que el proceso educativo es responsabilidad de nosotros, los padres de familia, en primera línea, ¿verdad? Entonces, podemos alertar a los chicos sobre algunos indicadores que puedan hacer referencia a sitios peligrosos, ¿verdad? Para que esto ocurra, nosotros como papás debemos estar involucrados en lo que los chicos están viendo, ¿verdad? Sé que también es complicado, pues, tal vez que un papá pueda tener el control absoluto, porque de repente a veces aparecen páginas, ¿verdad?, de sorpresa, que ni siquiera los chicos es que han ingresado a ellos. Para eso también existen herramientas tecnológicas, lo que llamamos controles parentales. Por ejemplo, la plataforma iOS para Apple o Android para Google, ¿verdad?, que nos permiten a los papás tener control a lo que accesan los chicos en cuanto a tiempo y forma. Pero, más allá de los controles parentales, creo que lo prioritario está en educar, ¿verdad?, porque todo control también podría ser violentado, incluso los chicos podrían aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que la prioridad está en que eduquemos a los chicos, en qué es correcto y qué no. Qué situaciones nos puede poner en peligro, ¿verdad?, y responsabilizarnos como padres de familia en lo que nuestros hijos están haciendo, ¿verdad?, y que exista en nuestra casa un ambiente de confianza y de diálogo para poder tratar estos temas. Claro. Sí, y sobre todo en el adolescente, ¿verdad?, yo creo que, tal como lo dice Cindy, el padre necesita involucrarse. En los niños sabemos que a veces podríamos tener control de que están viendo o que están oyendo, porque uno los ve por ahí cerquita, tal vez no están tan aislados como los adolescentes que se meten a su habitación, cerraron la puerta y no sabemos qué está pasando ahí. Sí, ¿verdad?, parte de esto, por supuesto, y número uno es la educación, ¿verdad?, el aprender a autorregularse, a autogestionar esta parte de la tecnología, y creo que es importante hablar tal cual, ¿verdad?, como les decía al principio, los pros y los contras, qué riesgos también hay en la red, porque hay cosas muy buenas y hay cosas que no son tan buenas. Ahí yo puedo, pues, encontrar lo que ando buscando, pero a veces no todo es bueno. Entonces, en los adolescentes sí creo que la supervisión, el diálogo, el poder también involucrarse, qué redes sociales está viendo mi hijo, qué seguidores tiene, porque recordemos que parte de su autoestima y de la necesidad que ellos tienen de pertenencia y de ser reconocidos, aceptan a cualquier persona por tener muchos seguidores, pero a veces no saben ni quién es. Entonces, sí es importante también poder verlo, ¿verdad?, decir, igual, yo creo que hay muchos padres que sienten tal vez temor en decirle a su hijo, présteme el teléfono, présteme su computadora para revisar, y creo que no es malo, porque en el fondo es usted quien le está proveyendo ese aparato, ese dispositivo, y usted puede hacerlo perfectamente. Ahora, yo creo que conforme van creciendo, aprenden a distinguir qué sí y qué no, y es parte de la educación en la que nosotros necesitamos entrar, educarnos a nivel tecnológico también. Claro, claro, y nunca es tarde, siempre es un buen momento. Si no se ha venido desarrollando este seguimiento, este vínculo, esta confianza, el poder estar observando, estando presentes, ¿verdad?, inclusive en lo que conversamos, es tiempo para iniciar, porque siempre es un día bueno para dar un buen paso, todo lo que sea aportar al cuido, al acompañamiento, a la presencia del padre de familia, la madre de familia, o la persona encargada, con ese niño, ese niño, siempre es un buen día. En fin, continuando con el tema, entonces, yo les pregunto, o podamos resumir, ¿cuáles son, en términos generales, aquellas condiciones, de acuerdo a la tecnología? ¿Podemos decir que la tecnología es aliada? ¿Podemos decir que la tecnología es enemiga? ¿En los tiempos actuales en los que nos encontramos? Creo que es un tema difícil, ¿verdad?, de hilar delgado, sin embargo, contamos con los recursos. ¿Ustedes cómo podrían, pues, poner en términos generales esta frase tan importante? Esta responsabilidad. Y creo que no es ni enemiga, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una metáfora. Digamos que nos gusta mucho comer comida chatarra, ¿verdad?, y sabemos que no es buena. Si comemos todos los días comida chatarra, las consecuencias van a ser muy negativas, a largo plazo y a corto, a un mediano plazo. La tecnología viene siendo similar, sabemos que con un balance, ¿verdad?, porque también comer comida chatarra una vez cada 15 días, una vez al mes, no está mal. Entonces, podríamos tener un balance. Creo que en este momento es un aliado que ha permitido que la socialización y el aprendizaje continúen, pero podría convertirse en un enemigo si no tenemos esa educación y si no podemos regular los tiempos que consumimos frente a una pantalla. Entonces, creo que es, como dice Cindy, una responsabilidad. Y no solo como padre y madre, sino uno como persona también, porque nosotros hemos estado, tal vez no somos nativos tecnológicos, pero hemos migrado y también tenemos que educarnos. Entonces, es una respuesta, o perdón, una pregunta un poco difícil de contestar. Tal vez Cindy sí tenga la respuesta. Tal vez yo tenga la respuesta definitiva. Bueno, creo que como mencionaba Andrea, voy como a cerrar con esto. Bueno, creo que es que es un gran desafío que nos ha llamado migrantes digitales o nativos digitales, ¿verdad? Los migrantes digitales somos todos aquellos que nacimos en una época donde la tecnología no era de uso prominente, ¿verdad? Tuvimos que aprender en el camino. Y esto de alguna manera nos volvió más críticos, porque tuvimos que aprender a evaluar, ¿verdad?, para qué servía cada recurso. Ahora los chicos nacen con tecnología. Entonces, de repente se ha asumido que ya por haber nacido con ella, ellos van a ser de la tecnología una herramienta útil. Y esto es falso, ¿verdad? Los chicos ahora tienen mucho manejo de diferentes recursos tecnológicos, pero no necesariamente hacen un uso adecuado de ellos. Entonces, el decir que un chico nació con tecnología no es sinónimo de que le vaya a servir o de que la vaya a usar de forma correcta. Entonces, nuestra responsabilidad como migrantes digitales es conocer para qué sirven estos recursos y orientar a nuestros chicos dónde, cómo y cuándo implementarlos. Formarlos, formarlos en el uso de esa tecnología. Porque igual, la tienen, pero no nacen con ese manualito, ¿verdad?, como dicen, debajo del bracito para que puedan utilizar e identificar qué me sirve y qué no me sirve. Para eso estamos nosotros, los padres de familia, las personas encargadas, todo el adulto que esté alrededor de cualquier persona, ¿verdad?, menor de edad, niño, adolescente, para ayudarles y orientarlos para que sea aliada y no sea enemiga. Esto ha sido un live, la iniciativa del IPC. Seguiremos llegando hasta ustedes. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Esperamos que nos sigan observando con todo cariño desde el IPC. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Muy buenas noches, muchas gracias.